Hola que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Ark Primitive Plus Bueno hoy la tarea que me había planteado era tamear un oso Porque quiero miel Y espero que el oso me ayude a conseguirla Bueno, miel en realidad no, lo que necesito son paneles de abejas para conseguir cera Para hacerme el arco nuevo que hay en el Primitive Plus Y bueno, después de literalmente dos horas dando vueltas por el mapa Al final he encontrado esos dos, que son de nivel bajísimo, 5 y 7 Pero tampoco me voy a quejar Así que he fabricado... Espero que esta vez no se nos escape Tengo aquí unas cuantas cositas para hacernos la trampa Y a ver si conseguimos que entren Y podemos tamearlos, vale, porque son peligrosos Así que bueno, vamos a ello Muy bien Así se hace, nada Así sí Vale, ahora ya no podemos Sí Bueno, espero y confío que entren en la trampa, ¿vale? Voy a poner el Argenta bien pasivo Así porque si no, como el ataque, se lo cepilla Voy a poner dos alturas Para que no nos pase con el Tid como con el Terry Le he bajado un poco el sonido al juego Porque... Lo estuve revisando Pero que he hecho Me he liado Vale Y la verdad es que se escucha bastante poco Se escuchaba más el sonido ambiente Bueno, ahora después... Arreglaré Vale, es que tenía que haber puesto aquí la puerta Y no la he puesto Por ahí no se va a escapar ¿Podemos hacer otra? Sí Bueno, vamos a ver Si conseguimos que entre Rampas Vale, pues... Trampa construida Ahora a traerlo Hay dos, ¿vale? Hay una pareja Y en el momento En que... No, no me ataca Vale, ahora ya sí ¿Ya vienen? ¿Vienen? Oh, oh No, 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 no Mala idea, mala idea Mala idea Me matan No me dejan salir Déjame salir Déjame salir Me han matado Me han matado Vale Me han matado Un nivel 5, ¿eh? No os lo perdáis Pero bueno Pero bueno Eh... A ver He dado a reaparecer En ubicación aleatoria Vale Por mi parte Vale, pero hemos aparecido En la casa O sea que no hay problema Eh... Bueno, ya habéis visto, ¿no? No es fácil Menos mal que era nivel bajo Vale El problema es que ahora Tenemos nuestras cosas Aquí Dentro ¿Y ahora qué? Bueno, pues luego tendremos que volver Si conseguimos tamearlo Tendremos que volver Con... Pero por aquí, ¿no? A ver Por aquí nos hemos encontrado Un rex Exactamente Aquí está Aquí había un espino Y nosotros estamos aquí Vale Los osos siguen dentro Siguen dentro Estupendo Ahora solo hay un problema Y es que tenemos que acceder Al inventario Y a ver cómo lo hacemos No vamos a poder, ¿eh? No, no Me va a matar otra vez Me matan otra vez No, pero es que se pone ahí El tío Oh, no Que no he puesto Altera En pasivo La madre que me trajo Ay Nada Nada Pero no ¡De adotar?! Das No Te ¡Gracias! 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 Pues nada No me lo puedo creer Voy a encontrar Pues nada Voy a cortar Y... Voy a dar otras 200 vueltas Y ahora volveré ¿Vale? Bueno Novedades He encontrado Otros dos osos Novedad uno Novedad dos Me han vuelto a matar Así que... Y ya tenía los dos voladores allí O sea que me toca ir a patita Teniendo en cuenta que por aquí tenemos un Rex Que... no me hace ninguna ilusión Pero bueno A ver si... Mira un Miga Pitecus Venga, corre, corre Pero no te pares Tenía que haberle metido más velocidad de movimiento Maldita sea Ya está aquí, ya no estoy en carne ¡Que no me vea! El Rex Míralo Vámonos por aquí Pero es que por aquí había un Espino también, eh O sea que... No sé, nos metemos... Nos salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeo Bueno El Rex Lo hemos superado ¿Vale? Y ya detrás de estas piedras Si el Espino no nos mata Ahí está nuestro cadáver, ¿vale? No sé si el Teranododo Se los habrá cargado los osos ¿Dónde está mi Tera? Está aquí, ¿no? Vale, lo voy a poner en pasivo Vale, para que no... Haga como antes Y... Yo había traído los osos hasta aquí Sí, ahí hay uno A ver, voy a coger mis cosas Traerlo todo Traerlo todo Vale Eh... Voy a hacer... Voy a quitar... Eh... Voy a poner la puerta doble El marco de la puerta doble A ver si así me resulta más fácil salir Porque es que el problema es que antes me he quedado atascar Y no podía salir ¿Y dónde está...? Aquí Vale, que me falta Piedra Vale Eso es... Rápido A ver si esta vez me dejan salir, ¿vale? Vamos a hacer varias salidas Una... Una... y dos Bueno, vamos a ver... A ver si no puedo salir por una, por otra, ¿no? Vamos a poner esto... Aquí... Y vamos a poner... Otra puerta de salida aquí... Y otra puerta de salida, por ejemplo, aquí... Vale... Y por alguna podremos salir, digo yo... Bueno, vamos a traer al oso... Crucemos los dedos... Toma... Por matarme antes... A ver si viene... Bien... Ahora que... Chulo... Vale... Ese está dentro... Así que vamos a dormirlo... Antes de traer al otro... Que no sé ni dónde está... Esta es la hembra, vale... Aquí tendríamos mala leche... Lo que es hembra... Que las mujeres siempre... Solemos ser más malas... A ver cuántas flechas necesitamos... Bueno, mientras que... Le vamos tirando flechas aquí a este... Que por cierto, un segundo que le voy a quitar... Le voy a bajar un poco de volumen... Porque... Creo que me... Me escucháis a mí menos que... Vale... Vale... La diferencia... Entre... Entre... Bueno, ya... Tiene muchas marcas de daño, eh... La diferencia entre este arc... Y el... Normal, vale... O sea, entre el primitive plus... Uy... Este me lo voy a cargar... Antes de dormirlo o qué... Está fatal ya, eh... Pero no se... No se duerme... Sí... Me parece que me lo voy a cargar... Como le siga dando... Vale... Las principales diferencias entre... Este y el arc normal... O sea, entre el primitive plus y el... Arc normal... Eh... Pues son... Que aquí... No tenemos tecnología... No hay... Electricidad... No hay aire acondicionado... O sea, bueno... Como no hay electricidad... Nada que funcione con electricidad... Tenemos aquí, vale... Y tenemos el fabricador... Ni la mesa alquímica... Ni la... Forja industrial... Como la conocemos... Tenemos otro tipo de forja industrial... Tampoco tenemos... La parrilla... Industrial... Pero en... En cambio... Tenemos otro... Otra estructura... Que bueno... Que bueno... Vendrían a sustituir... ¿Te duermes o no, tío? Bueno, tía... Estoy esperando... A ver si... Recupera un poco, pero... Es que me lo voy a cargar... Y le hago poco daño... Bueno... Bueno... Pues lo que os decía... Que... Básicamente... La diferencia son... Las estructuras... Y las armas con las que contamos... ¿Vale? ¿Vale? Porque... Aquí no tenemos... Rifle... No tenemos dardos narcóticos... Entonces... Bueno... Tenemos que calcular un poco así... Por... Como estoy haciendo yo ahora con el oso... Por ejemplo... ¿Vale? O sea... ¿Cómo lo hago? Para no matarlo... Mientras lo duermo... Porque... Si le sigo dando... Ya está, ¿ves? Hay que dejar que pase un poco... De tiempo... Que le vaya haciendo efecto el narcótico... Vamos a acceder al inventario... A meterle vallitas... Vamos a meter de estos también... Vale... Bueno... Vamos a tirar toda la basurilla esta... De haber muerto antes... Y bueno... Pues eso... Que... Básicamente... La diferencia es esa, ¿no? Es la arma... Ay... Voy a... Repararme esto... Que estoy en boda... ¿Cómo me ha vuelto a matar? Je... Pues... Me ha dejado tiritando... ¡No! ¡No lo tire! Esto no es para tirarlo... Criatura... No, pero esto no... Ah... Esto no lo quiero... ¿Dónde está mi gorro? Eh... No... Esto no... Este, este, este... Bueno... Ya que... Ya que lo tenemos... Vamos a usarlo... Vale... Mira... Allí está el otro oso... Y aquel que es macho... Esta hembra y este... A otra hembra... Nivel 5... Uh... Nivel 49... Madre mía... Si me ha costado dormir a esta... Que es nivel 28... Si fuera macho... Bueno... Bueno... Pues el objetivo de esta serie... Es justamente eso... Que vayamos descubriendo... Juntos... Las diferencias entre... Este arc... O sea... El Primitive Plus... Y el... Y el... Art normal... Que vayamos viendo... Pues... Las diferentes estructuras... Ya hemos visto la de Lambert... La casa de Lambert... Hemos visto la de ladrillo... Ya hemos visto también... El mortero que hay... Que es diferente... No es... El mortero típico... Vale... Pero también hay... Una mesa... Alquímica... Que no llegará a ser... Voy a matar a este bicho... No, el bicho no... Voy a quitar el cadáver de aquí... Sin que el oso... A ver... Que no me vea... Vale... Es que si fuera macho... Pues sí que me lo... Pero... ¿Para qué quiero otra hembra? Y nivel... 28 está bien... Tampoco... Ya... Joder... Es que antes era una pareja... Estaba chulísimo... Hombre... Desde luego era el nivel... 5 y 7... Pero bueno... Bueno... Este ya va al 60... Ya... Vamos bien... No le voy a meter ni... Ni vayas narcóticas... Porque creo que no las va a necesitar... Comerá carne... Comerá carne... No... Come vayas... Pero bueno... Le pongo la carne a ver... Si le gusta más la carne... Porque este es omnívoro... Desde luego... Este come de todo... Pescado también... Se supone... Y se supone que este me tiene que ayudar... Con la mierda... Se supone... Ay... Ahora tenemos que aprender... No... No me aclaro... Tenemos que aprender... La silla... Que es... Arctodus... Cemento... Ah... No la podemos hacer aquí... Tenemos que ir a casa... Bueno... Pues mientras que este se... Despierta... A ver... Mira... Ha comido carne... Y se ha domesticado... Y se ha domesticado más... O sea que ya sabéis... Carne... Lo que voy a hacer... Es que me voy a ir... Este lo voy a traer en follow... Sígueme... Me voy a ir con el Argentavis... Que es más lento... Vale... Vamos a volver a casa... Voy a hacerle la silla... Que no me he dado cuenta... Si se hace en la herrería... Imagino que sí... Y... Volvemos a por nuestro... Oso... Vale... Bueno he hecho otra mesa... Veis... Que es la... Mesa de trabajo avanzada... Y aquí se pueden hacer... Otras cosas... Que ya iremos viendo... Por ejemplo... Podemos hacer... Esta barbacoa... Que por cierto la voy a apagar... Que ya estará... Sí... Bueno no... Espérate... Voy a meter esto... Que se vaya cocinando... Vale... No... La madera no... El combustible es el aceite... Vale... Que lo conseguimos pues... En las piedras de aceite... O... Aquí nuestro... Nuestra principal fuente de aceite es... El trilobite... Se me había olvidado... Vale... Este lo voy a dejar neutral... O sea en pasivo... Perdón... Porque... Llevamos la silla... Lo de él... Sí... Porque si nos ataca algo... Estos lo van a defender... Sobre todo este... Pero... No se nos va a ir a Troya... Porque es que... Nos vamos a ir con este... Que es más rápido... Aquí tenemos... El panal... Y es que para conseguir cera... Para hacer el arco nuevo... Lo tengo que hacer ahí... Pero claro... Para poder acercarme ahí... Necesito... O... Un oso... Creo... O... Repelente de insectos... Pero para... Conseguir repelente de insectos... Necesito... El... El huerto... Porque necesito... Zanahoria y limón... Así que... Bueno... Vamos a intentarlo... Ah mira... Aquí tenemos... ¿Se ha despertado ya el oso? Sí... Ya está despierto... Muy bien... Osito... A ver cómo se ha quedado... 800 solo de vida... 3400 de inconsciencia... Claro... Así me ha costado... Vale... Bueno pues entonces... Como hemos dicho... Que ya al otro... Ya no nos lo vamos a llevar... Vamos a quitar esto... Y esto... Y esto... Vamos que lo vamos a quitar todo... Resumiendo... Vale... Y... Nos llevamos a nuestro oso... Vale... Ahora este me tiene que seguir... Porque nos vamos a ir a patitas... Vale... Mira este ya tiene un nivel más... Fíjate... No ha hecho nada y ya tiene un nivel más... Pero vamos a dar vida... Y esto se cura bien con esto... Con la carne... Sí... Sí se cura bien... Bueno... Más o menos... Bien... Vamos a ver... Tenemos... Con esto farmeamos... Vallas... Con esto también... Hacemos lo mismo... O sea que... Tiene un ataque... No... Aquí no hace nada... Con esto no hace nada... Me temo que el... Va a ser un fail... El tema de... Sí... Porque lo que hace es dar un golpe... Tanto con uno... Como con el otro... Y con este... Se pone de pie... Pero no hace nada... Así que... Me parece que... Mi gozo en un pozo... Ah mira... Tengo protección contra la... La picadura de las abejas... ¿Lo veis abajo? Amigo... Esa es la... ¿Qué ha pasado aquí? Otro... Otro raptor... No tío... No, 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 no... Vale... ¡Gracias oso! No, pero... ¿Por qué me subió aquí? Yo me quería subir en el oso... Vale... Vamos a darle vidilla... Y estamina... Y peso... Buf... Vale... Vale... Lo que os decía... ¿Veis que sale... Al lado de donde está lo de mi salud? Sale el bufo de que tengo protección contra la picadura de las abejas... Pues eso es... Por eso nos va a ayudar... A conseguir miel... Y veis lo que os digo... Que va cogiendo velocidad a medida que... Va corriendo y va cogiendo velocidad... Y yo me gustaría encontrar una zona... Por la que pasar sin... Que peligrara mi vida... ¡Oh, veis! El tilacolio... No falla... No falla... Si es que lo sabía yo que tenía que pasar... A ver... Si yo me acerco aquí... No puedo coger la miel... No... No... Atacar por miel... No sé... No... Entonces que tendría que hacer... Bajarme... Recolectar la miel... Y subirme... Y ya no me pican... Ah... Bien... Mira... El fío mío me vendría bien... Como fabrica de abono... A ver... No huyas... No huyas... Cobarde... Quiero ser tu amiga... Este es el problema de los fío míos... Que huyen... ¿Se duerme o no? No se duerme... Vuelve... A casa vuelve... Por navidad... Uff... Se perdió... Jeje... Míralos dónde está... nada para la casa vale vamos a por nuestro uso madre mía como está el pobre está reventado bueno la pobre míralo dónde está vale o sea que con el oso somos inmunes a la picadura de la abeja vale dónde está a míralo pero es que no lo puedo dormir en el agua a ver si sale un pedazo de huevo ya va a salir tu listro no tiene huevo a la vez tanto correa al final has venido aquí a la casa justo bueno pues ya tenemos abono aquí fertilizante a casco porro vale a ver lo que nos dura la miel problema de la miel es que no se estaquea va de uno en uno y esto es un rollo ya bueno pues ya tenemos fío mía vale esto aquí dura 51 minutos y aquí 12 horas bueno detener todos a ver cómo llevamos la comida ya se ha hecho todo esto es súper rápido y además no gasta casi nada esta es la hace de 5 en 5 y la de pollo la hace de 2 en 2 veis esta es de 5 en 5 voy a comer que tengo hambre vamos a meter este es el mortero que os decía pero bueno hoy el capítulo de hoy era tamear al oso que ya lo hemos hecho así que bueno yo voy a ir ordenando esto bueno pues lo vamos a ir dejando aquí espero que os esté gustando la serie sea así ya sabéis dejad un like suscribíos y tened paciencia que lo vamos a ir viendo poco a poco poco a poco vamos a ir viendo todo lo que hay nuevo en este en el primitive plus y que no tenemos en el art normal y os iré explicando las cosas que tenemos en el art normal y que aquí no tenemos por ejemplo el fusil el rifle todo lo que sea arma avanzada y el dardo narcótico vale tranquilos que todo lo iremos viendo poquito a poco y nada lo dicho que si os estoy eh donde voy que espero que os esté gustando si es así pues ya sabéis dejad un like suscribíos y nada nos vemos en el siguiente capítulo y nada nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias!